Hola a todos, hoy estamos aquí para subir de rango y maestría a Skui que espero que se convierta en nueva serie, dicho esto empecemos con la primera partida, el objetivo de esta partida y de las demás es que dar top 4 hacia arriba para subir copas y que la maestría nos de 50 puntos, conseguimos una caja pero por abajo nos ataca una más y el que molesta pero no nos mata, por arriba nos viene una lola a la que conseguimos molestar nosotros con un golpe, lanzamos la ulti para dañar mucho a la más y enemiga y de un básico la matamos. Un dinamí que se carga a la lola y me enfrentó desde la distancia a él ya que tiene 7 cubos, yo decido coger una caja más, decido ir pero al ver que está en pelea y tiene baja la vida aprovecho y de un básico me lo cargo también a él, ya tengo el top 2 y no está mal pero ya que estoy la intento ganar, me pongo a buscar por todo el mapa hasta que me encuentro con un pobre grif que de la ulti y básicos me lo mató, eso sí. Por poco me mata él. Ganamos esta partida y subimos 9 copas y 40 de maestría que no está para nada mal por lo que decido ir a por la segunda partida. En esta segunda partida empiezo siendo rodeado por varios brawlers entre ellos otro SKU y con la única de las dos skins que no tengo de ese brawler pero tampoco acierta muchos básicos por lo que problemas no da, a mi derecha hay un león al que le doy un tímido básico pero tampoco me meto en pelea, abajo mía hay una Selly y estoy cagado pero consigo darle un básico, lo malo es que me tiene encerrado pero aprovecho que viene un Edgar a por ella y salgo corriendo, empiezo a disparar a los arbustos por si me llegó sorpresa y tanto que me la llevo, está mi amigo el SKU y que el cual por poco me mata pero demuestro quien es mejor main SKU y que a 200 de vida salgo corriendo de un Edgar el cual me encierra contra un Crow el cual se muere por veneno y no me mata, vuelvo a estar encerrado con otro Crow y el Edgar que tiene 11 cubos pero le doy dos básicos al Crow y le mató y el Edgar intentando ir al por el se despista y no me mata a mi, me encierra y no puedo hacer mucho, hasta que se va mágicamente y veo una pelea al fondo pero de la nada. Aparece un dinamique al que mato sin mucha dificultad, arriba hay una pelea entre el Edgar y un Brock, pelea la cual aprovecho para matar al Edgar y de un básico mato al Brock enemigo ganado otra partida. En esta tercera partida aparecemos fatal colocados ya que no tenemos ningún cubo de fuerza alrededor y para colmo tenemos un fang arriba nuestra pero dura poco porque se enfrenta a un Edgar pero ninguno muere, veo un Mortis por ahí por lo que me alejo sin pensarlo y al volver hacia arriba me llevo una sorpresa, y es que había otro Mortis el cual me mata sin yo poder hacer mucho, la primera. Pecho friada del video. Ahora si serios empezamos con un Edgar al lado del cual huimos ya que no los conviene pelear, abajo nuestra hay un Colt que quiere pelea ya que nos acierta algunos básicos pero no nos mata, el Colt sigue muy pesado pero un Mortis lo mata por lo que me da vía libre para huir mientras él me persigue, cuando se cansa de una vez me escondo y salgo porque me doy cuenta que no. Tengo puesto a Bull, madre mía que susto, aparece un Edgar con 10 cubos delante mía pero de asusta al ver que soy el mismísimo Giba y se va, eso si le doy un par de básicos que molestan, veo a un fang abajo mía por lo que decido intentar matarlo y por desgracia no lo consigo lo que coño lleva que el Edgar salte hacia mi y me mate, eso si un puesto 4 que agradezco y conseguimos 4 copas y 40 de maestría que es nuestro objetivo al fin y al cabo. Esta va a ser la última de este episodio, así que vamos a ver que tal, empezamos intentado coger una caja pero una Charlie nos lo intenta impedir pero se queda quieta y se porta bien, vemos que un Spique y un Edgar se están peleando por lo que decido intervenir, el Edgar muere y un Randon que pasaba por ahí también, esto nos deja al Spique a 4 más. Y a mí en la partida por lo que es pronto para celebrar, después de unos milagrosos básicos matamos al Spique y ahora tenemos 6 cubos, ahora nos toca enfrentar a un Stu del cual huimos para no quedar terceros, allí veo como la Charlie del principio y el Stu se enfrentan en una épica pelea, pero como me aburro mató a la Charlie y el Stu no puede hacer nada y acabo ganado esta partida. Empezamos la primera partida y lo primero que hago es buscar una caja, la cual consigo pero a lo lejos observo un Edgar con la ulti cargada y me asusto y no disparo por si acaso. Después de una siesta en los arbustos empiezo a buscar por los arbustos gente y para mi suerte hay un Edgar que me trae recuerdos del anterior episodio así que decido ir para variar, sigo buscando a gente en los arbustos y hay una EMZ que le doy un golpe y usa su mejor ulti, después de una larga batalla de miradas huye al ver que soy el único que usa a Spique en este meta, arriba veo como pelea. Contra un Edgar y acaba falleciendo, pero un Mortis mata a otro Edgar y nos deja a mi, a un Edgar de 11 cubos y al Mortis, después de un intenso momento de no hacer nada el Mortis se arriesga y acabo intentado matar al Mortis pero por cosas de suerte obviamente me mata y quedo tercero, subiendo así 6 copas y 45 de maestría. En la segunda partida decido hacer un movimiento estratégico que para nada. Nadie conoce que se llama campear, en este movimiento tan sutil consigo una caja y veo como un Mortis aparece cerca mía pero le dejo vivir porque no quiero humillar, después de un largo y cuando digo largo quiero decir largo tiempo salgo de mi escondite y aprovecho que hay pelea para matar a una Vivi y mientras dos se pelean voy hacia ellos y con unos simples básicos decido la partida, acabo. Ganando 10 copas y 45 de maestría, ya nos queda menos. En esta tercera partida, voy directo hacia unos cubos que había a mi derecha pero como soy un desconfiado me voy porque me parece ver una cosa, y tanto que había algo, era un león que intenta matarme pero no puede, así que huyó y el león está obsesionado conmigo y me persigue por todo el mapa, hasta que se distrae con un dinamique por lo que me de vía libre para esconderme, después de otra intensa siesta veo a un dinamique con 10 cubos y no me acerco como es obvio, la batalla es entre una Piper el dinamique y yo, la Piper huye pero la encierro y parece que no puede escapar pero el dinamique hace trampas y me mata de dos básicos, bueno no está mal el top 3 son 6 copas y 45 de maestría. Antes de seguir abrimos start drop pero sale especial y... no sale nada, en la cuarta partida nos encontramos una caja a la que observo desde un arbusto, pero me canso salgo para cogerla y aparece un colt con la skin nueva que le haré un vídeo próximamente y me acierta bastantes golpes pero nadie se lleva la caja pero aparece un mortis el cual la coge y se la lleva, arriba hay una pelea pero no me importa así que me voy y veo una sandy a la que le giro. Para hacer equipo porque seríamos los más grandes y poderosos seres pero no acepta y la mato, arriba hay una pelea entre un mortis y un chester los cuales se pelean entre ellos pero como yo soy el mejor de todos les doy el golpe de gracia y gano así la partida ganando 10 copas y 45 de maestría, ya no nos queda nada para conseguirlo. Todo esto lo omito porque es aburrido y llegamos a ver a un Edgar. El cual huye y una pen y le mata quedando así solo dos brawlers aparte de mi, este es un león y la pan y los cuales se pelean y acabo matando a la pen y dejándonos al león y a mi solos, le acierto la ulti y un básico pero le dejo a un toque pero como se bastantes trucos observo que la torreta le va a golpear y así es, la torreta le mata y acabo ganado. Solo nos queda una mísera partida para tener el nivel 3 de plata de la maestría que era el objetivo de hoy, por lo que decido campear por buenas razones y veo como alrededor mía de pelea toda la sala, aparte un mortis viene hacia aquí intentando huir pero se topa conmigo y no sobrevive, huyo de allí porque hay pelea y me doy cuenta de que me renta quedarme observando que es lo que hago, el colt muere y arriba hay pelea todo el rato así que, decido intervenir, matando a un león pero un Edgar se abalanza sobre mi pero como lo sabe jugar no me mata y se va, más tarde el león mata a la piper y ya tengo lo que necesitaba el top 4, así que me voy a que me maten y conseguir así las recompensas, otro star drop especial y recogemos las recompensas de la maestría que hacen que desbloquemos un nuevo brawler. En la primera partida lo que hacemos es intentar ir a por unas cajas pero por desgracia hay un Edgar por lo que decido coger solo una e irme corriendo, en mi derecha a un fangal cual acabo. Matando sin muchos problemas, veo que hay uno encerrado por lo que le corto el paso, y a base de ultis y básicos mató a un león lo que nos deja a un Edgar y a mis solos, como es obvio el Edgar me mata pero lo bueno es que conseguimos 13 copas ya que tenemos racha y 50 de maestría que no está nada mal. En la siguiente partida aparecemos al lado de 3 cajas que obtenemos y arriba hay una más que. También cogemos, abajo mía hay un colt al que le acierto dos básicos y consigo matar, cuando subo hacia arriba me salta un Edgar y me mata como es obvio obteniendo el puesto 4. En esta tercera partida aparecemos al lado de una caja pero paso completamente para ir hacia un colt con el cual tengo unas de las peleas más intensas que te he tenido en mucho tiempo pero como es obvio yo gano, consigo ir de lo que había allí arriba y me encuentro con una coyote que parece amigable así que agotean por el avance del vídeo, lo malo es que un Edgar me salta y me acaba matando. Lo que estáis viendo ahora mismo son miles de partidas que he jugado pero todas son de puestos de 5 para abajo así que no importa. Ahora volvemos a las partidas, abajo mía hay un león que es muy pesado pero al darle un básico. Huye al no poder matarme, arriba mía aparece otro león y a este si le mató, estoy encerrado con un gray y un surge el cual me mata al hacer trampas. En la siguiente partida aparezco al lado de 3 cajas pero una maesí intenta quitarme mis cajas por lo que tengo un duelo a la cual le dejo a muy baja vida pero por desgracia no la consigo matar, hacia el lado veo pelea y veo a un león al cual de un par de básicos y la ulti le consigo matar por lo que me deja en un 1 contra 1 contra la masie de antes, la masie no sabe jugar por lo que se 3 básicos y una ulti la consigo matar ganando así esta partida. Esta partida la empezamos a la izquierda por lo que veo no hay muchas cajas lo que es malo, se me acerca un buz y de 2 básicos le ahuyento, aquí aprovecho que hay un Edgar tocado y decido lanzarle todo lo que tengo pero le dejo muy tocado, el Edgar salta y me mata quedando así cuarto. En la siguiente partida podemos observar que tengo 3 cajas cerca mía, pero veo a un mico distraído e intento matarle pero por desgracia huye y no puedo hacerle nada, cuando iba a coger mis cajas veo a un Edgar que viene hacia mi y como me hace counter huyó de allí, en el medio podemos observar como se están peleando algunos pero no me interesa atacar, pero veo a lo lejos una Sally y decido que va a ser mi víctima, ella muere pero me quedan mas personas y al intentar matar a una Mandy ella acaba conmigo pero yo con ella también, así acabo quedando cuarto. Esta es la ultima partida que tengo en mente así que allá vamos, la verdad que se estaban matando por ahí así que no pasa nada, aprovecho. Para decir que este es el tercer episodio y me alegra ver todo este apoyo y sobre todo que esté cumpliendo esto poco a poco, aquí me dejó morir y subimos a rango 25 lo que significa que ya nos queda menos para conseguir el objetivo. Antes de terminar quiero decir que si tenéis alguna sugerencia de hacer esto con otro braulero alguna sugerencia para la miniserie en source que hay de las skins sois. Más que bienvenidos en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en la próxima, no olvides seguirme en ti.